hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de travesía continental el día de hoy llegamos a popayán madrugamos desde la ciudad de cali y llegamos a esta hermosa ciudad que para mí creo que es la ciudad más linda de colombia por lo menos todo lo que representa a su centro histórico y la conservación popayán es conocida como la ciudad blanca y fue un centro administrativo colonial durante muchísimo tiempo por lo tanto vamos a encontrar aquí infraestructura palacios de gobiernos muchas estatuas muchos lugares conmemorativos en este viaje me acompaña un querido amigo andrés felipe duque quien va a ser de camarógrafo en estos días hoy vamos a conocer popayán pero lo que tenemos planeado precisamente es atravesar la cordillera central por el páramo del curacé llegar a san agustín huila y conocer digamos todas las maravillas que existen allá del parque arqueológico también tenemos pensados ir al desierto de la tatacoa así que van a ver varios vídeos y ustedes no se los quieren perder suscríbanse al canal y sigan muy atentos a lo que va a continuación nos vemos aquí en popayán pues hay muchos lugares turísticos queríamos contratar un día pero llegamos demasiado tarde hoy en lunes festivo entonces no alcanzamos en contratar un sia alguien que nos dio el recorrido turístico, pero nosotros les vamos a dejar unas imágenes bien interesantes de los lugares que hemos visitado. Aquí atrás se encuentra el Puente del Humilladero, que es un puente en ladrillo, tiene 12 arcos y fue creado por la iglesia franciscana. Se llama el Puente del Humilladero porque tiene una inclinación, la gente tiene que agachar la cabeza como haciendo una pequeña avenia, entonces por eso se llama el Puente del Humilladero. Acabamos de visitar la Casa Museo de Guillermo León Valencia, que se encuentra justo allí. En esta casa nos dieron un recorrido muy interesante por todas las habitaciones y mostrándonos la Casa del Poeta, que es personaje ilustre de aquí de la ciudad de Popayán y que también fue presidente de la república, entonces dato interesante. Fue el último presidente que dio Popayán. ¡Gracias! 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 Bueno, y les voy a contar cómo hicimos para el hospedaje. Nosotros normalmente nos gusta viajar, llegar al lugar y buscar hospedaje. Obviamente estamos en temporada baja, por lo que los precios son muy, muy buenos. Nosotros conseguimos una habitación con dos camas por $40,000 pesos, con baño privado y hasta con balcón, entonces yo creo que depende también mucho de la temporada, pero aquí en Popayán hay sitios muy económicos, en el centro histórico pueden ser un poquito más costosos, pero van a tener la facilidad de en la noche poder salir y disfrutar entonces de estas vistas coloniales. Aquí en Popayán nació Francisco José de Caldas, uno de los próceres de la independencia de Colombia. Por eso es que su plaza central está llamada en honor a él. Y muy cerca de la plaza central podemos encontrar esta conmemoración, que fue una visita de Alexander Humboldt a Francisco José de Caldas, ya que él también era un científico, geógrafo, en fin, un ilustrador de su tiempo. Entonces su conmemoración da el encuentro entre estos dos árboles. Bueno Felipito, cuente qué tal la experiencia que nos recomienda de Popayán. El hospedaje, un buen precio. La comida, excelente. Continuamos paseando por aquí por Popayán y nuestra tarde que tenemos para pasear decimos venir aquí al Morro. Así que ustedes ven aquí anteriormente creo que había una estatua de Sebastián de Velalcázar en un caballo. Fue derribada en algunas protestas del 2019. Pero digamos que el sitio continúa siendo un lugar de espacimiento para las familias, para venir aquí, pasar la tarde, el atardecer, ver la ciudad. Es una vista muy muy bonita. Aquí si mi camarógrafo me colabora con la vista para que nosotros podamos ver. Es un lugar bien agradable para venir a comerse algo típico del lugar. Y lo bueno es que está muy cerca del centro de Popayán, entonces se puede venir a pie o en unos cuantos minutos en el típico. Entonces, bien chévere. Si tienen la oportunidad vengan a conocer este sitio. Bueno, estábamos en el Morro del Tulcán y nos dimos cuenta que el pueblito payanés estaba súper cerca, entonces bajamos caminando la loma. Empanaditas de pipián con cafecito. Resulta que las empanaditas de pipián son pequeñitas y tienen un guisito como de papa amarilla y son deliciosas. Venden diez por tres mil y entonces uno las pide. Yo creo que vamos a pedir otra. Hay una cola gigante para poder pedirlas, entonces apenas acabemos, vamos por otras. Miren las chiquiticas, pero son bien bien ricas. No sé si están calientísimas. Una corrección, no era pueblito payanés, era pueblito patojo. Aquí estamos, hay una representación de la iglesia, de la torre del reloj, de las fuentes, se venden artesanías. Es un lugar bien bien agradable para venir aquí y pasar el rato. Tomar café también. Bien chévere. Y los dejo con las penas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este video, esta previsita por Copayán. Nos despedimos aquí desde la Catedral, en pleno Parque Caldas. El día de mañana seguimos la aventura, vamos a cruzar el Parque Nacional Natural Puracé, el Páramo y vamos a llegar al departamento de Huila, a San Agustín porque vamos a visitar las piezas arqueológicas de San Agustín. Entonces no se pierdan el próximo video y suscríbanse si no lo han hecho todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!